¡Hola, locuelos! Soy Axel y hoy os voy a hablar de los novatos de artes. Os voy a explicar por qué se es novato, aparte de por qué no has empezado todavía a hacer arte. ¡Ah, es que bien! Ya voy a empezar con los pasteles y me acabo de comprar una caja tan bonita. Bueno, pues vamos a empezar a pintar. ¡No! Cuando tienes una hoja en blanco y no la quieres manchar... ¡Ay, qué bonita hoja de papel en blanco! ¡Qué pena mancharla! Bueno, pues vamos a empezar poniendo la cuadrícula. Cuando tiras tus dibujos a la basura, ¿por qué crees que no valen para nada? Acabo de hacer este dibujo artístico y vaya mierda. Mira, mira qué mierda. Bueno, locuelos, esto ha sido todo por hoy. He podido grabar, por fin. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle al like, favoritos y suscribiros aquí abajo. Y nos vemos el próximo sábado, a ver si es posible. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.